...ilumina Señor a México, no permitas que esté lejos de ti, guarda en tu corazón a México. Hazle ver que el camino eres tú, guarda en tu corazón a México, en el nombre glorioso de Jesús, le pedimos Señor por México, bendice sus suelos, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos.